Visterman Bueno, contento, empezando el cuarto año en Visterman, muy feliz, muy orgulloso también, porque han sido prácticamente tres años de muchas alegrías, también hemos vivido tristezas, pero más alegrías y el sueño y el objetivo que tenemos esta temporada, juntamente con la dirigencia, el cuerpo técnico, es conseguir objetivos muy importantes para el club, el título, avanzar en Sudamericana lo más lejos que podamos, ¿por qué no?, soñar con llegar a la final. Así que estamos trabajando muy bien, estamos en el lugar donde estamos felices, en Visterman, así que con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha fe para lo que arranque esta temporada. Hemos tenido una pretemporada durísima con el PF y es importante tener partidos amistosos, físicamente estamos muy bien y a medida que vayan pasando los partidos, se ha notado que estamos mejorando en la parte futbolística y seguramente, con mucha fe, al inicio del torneo vamos a llegar muy bien, el cuerpo técnico lo tiene todo planificado y eso es importante. Y también nos vamos sintiendo bien nosotros, estamos físicamente bien y en estos tres partidos que han pasado hemos ido de menos a más y tenemos fe de que vamos a llegar muy bien al partido, inicio del torneo. Es un partido importante, siempre marca, ¿no es cierto?, está en el inicio del torneo, la ilusión de todos de empezar de una manera óptima, con esa convicción de buscar el resultado, un equipo rival que viene haciendo bien las cosas desde lo dirigencial, es un club que en este corto tiempo que está en la liga está creciendo y ha crecido muy bien. Nos vamos a enfrentar con un equipo obviamente muy ordenado porque lo conocemos al entrenador, sabemos cómo le gusta que juegue su equipo y para nosotros va a ser importante que podamos corregir todas esas cosas que hicimos, como se dice, no tan bien estos tres partidos amistosos para llegar de una manera óptima al partido contra Royal Party. ¡Milsterman! ¡Milsterman!